Hola gente linda, hoy vamos a trabajar con un tema más de Kenny García que nos han pedido y se llama Para Siempre la canción está en Mi Mayor pero tiene muchos puentes así que vamos a usar un capo en el traste número 4 para trabajar con acordes de Do Mayor mucho más fácil la intro tiene los siguientes acordes Do Mayor Mi Mayor La menor y luego Fa Mayor vamos a tocarla un poco lento para entenderla en la parte A tenemos los siguientes acordes Do Mayor Mi Mayor La menor ahora hacemos un Sol menor 7 lo ponemos de esta forma, mire pongo el bajo aquí en la cuerda 6 en el traste número 3 y luego hago como si fuera un La mayor pero aquí lo voy a desplazar un traste más y entonces voy a usar el bajo en Sol tenemos un Sol menor 7 luego un Do7 luego un Do7 Fa Mayor Do con Mi Re menor y Sol Mayor vamos a tocar esta partecita y ahora vamos a hacer un Fa Mayor y Mi Mayor y ahora vamos a pasar al coro en el coro tenemos los siguientes acordes Do Mayor luego tenemos un Do con Si es decir que es el mismo Do pero voy a cambiar el bajo ya no va a ser este sino que va a trasladarse al segundo traste entonces hacemos Do Do con Si La menor Sol menor 7 Fa Mayor Do con Mi Re menor Sol Mayor y repito La menor Sol menor 7 Fa Mayor Fa Mayor Do con Mi Re y Sol explicaré ahora el rasgado del coro Ahora explicaré cómo es el rasgado del coro en el coro simplemente hacemos un bajo y luego vamos a golpear con los dedos muy despacio en este caso voy a tocar la segunda la tercera y la cuarta cuerda voy a hacer dos veces eso uno y dos entonces luego de hacer el bajo uno hago dos veces con los dedos y luego apago con la mano o con los mismos dedos apago voy a repetir hasta ahí uno dos tres cuatro un dos tres cuatro cuatro un dos tres cuatro y luego de este golpe vamos otra vez a golpear con los tres dedos hacia arriba voy a unir el rasgado un un dos tres cuatro un dos tres cuatro tres si lo hago más rápido sería así tres cuatro tres cuatro un tres cuatro y tres tres cuatro y tres dos tres dos dos tres cuatro tres y ahora vamos a pasar al puente o la parte c tenemos los siguientes acordes mi mayor mayor sol mayor mayor otra vez y mayor mayor y tenemos un fa sostenido puede ser un re 7 como el bajo de fa sostenido o también puede ser un la menor con el bajo de fa sostenido yo más lo veo como un la menor miren es muy fácil pero el bajo es aquí en las textas cuerna y luego pasamos a sol mayor eso fue todo el puente y ahora lo voy a tocar 1 2 3 4 mayor 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 La con Fa sostenido y Sol mayor y luego vamos a tocar el coro dos veces y repito lo mismo Do y la parte final donde hay el solo es lo mismo son los mismos acordes Do como así La Sol menos siete Fa mayor y Sol mayor muy bien esos son todos los acordes espero que les haya gustado voy a tratar de tocar la canción en el próximo video ¿Vale? ¿Vale? insol Religion cál snapped que les llegue aime ering